Todos los días sueño cuantico, puedo estar a tu lado Todos los días me siento solo, puedo estar a contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Todos los días sueño cuantico, puedo estar a tu lado Todos los días me siento solo, puedo estar a contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, 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 cuesta a tu lado, cuesta contigo Gracias.